Música Hola soy Erna Barra Videos y sean todos y todos bienvenidos a la tercera parte del evento. Seguiremos recolectando historias de amor para compartirlas en nuestra cita. Y en esta ocasión nos reuniremos con la señora Villanelle, así que sin más que agregar vamos adelante. Vamos al caldero chorreante. Me alegra que hayamos podido hablar señora Villanelle. He estado tratando de recopilar historias de amor para mi cita pero no he encontrado una adecuada todavía. Tengo la historia de amor perfecta para usted. Es única y desconocida, como está buscando, pero también es un poco personal. Es por eso que aprecio que haya aceptado que nos reunamos lejos de donde trabajo. Por supuesto, su historia parece ser perfecta hasta ahora. Antes de empezar, debo decirle que esta historia es una especie de secreto, así que debe ser discreto. ¿Qué me dice? ¿Puedo confiar en que mantendrá esta historia entre usted y su cita? Claro que sí. ¿Puede confiar en nosotros? Claro que puede confiar en mí, señora Villanelle. No importa lo que sea, su secreto está a salvo conmigo. Excelente. Sabía que podía confiar en usted, pero gracias por confirmarlo. Me siento mucho más cómoda ahora. Ahora póngase cómodo para escuchar una historia que seguramente intrigará a su cita. La historia de la señora Villanelle y su admirador secreto. ¿Tiene un admirador secreto? ¿Quién lo diría? Gracias a mi admirador secreto, mi vida está llena de pequeños e inesperados momentos de amor. Así que es la historia de un admirador secreto. ¡Cielos! ¿Entonces has estado recibiendo cartas de amor de un admirador secreto escondidas en los libros de su tienda? Sí, mi admirador secreto esconde las cartas en toda clase de libros. Nunca sé dónde encontraré la próxima. Para ser honesta, nunca sospeché que ser dueña de una librería sería tan romántico. Pero así es. ¿Y todavía no sabe quién es su admirador secreto? Por supuesto que no. Y precisamente por eso debo mantener la historia en secreto. Es mejor no saberlo. El misterio es lo que lo hace tan romántico, ¿no cree? En cierta medida sí. Estoy de acuerdo. Hay algo grandioso sobre la sorpresa en las cosas. Sí, no saber quién es me permite imaginar todo tipo de realidades maravillosas. Es muy intenso. Su historia definitivamente contribuirá a una buena conversación en mi cita, señora Villanelle. Gracias. Solo necesito una o dos buenas historias de amor como esa y estaré listo para encontrarme con Penny. Si necesita otra historia, sé con quién debería hablar. Celestina Warbeck. ¡Cielos! ¿Conoces a Celestina Warbeck? Sí, es una clienta habitual. Se está quedando de incógnito por poco tiempo en las tres escobas y me debe un favor. Sus tromances han sido un poco más públicos que el mío, pero será muy distinto escucharlos de ella directamente. Excelente, ayudé a Celestina cuando estaba pasando por una época de estancamiento musical. Será agradable verla otra vez. De seguro su historia le parecerá muy fascinante y será perfecta para compartirla en su cita. Si va a las tres escobas ahora, le avisaré que se reúna con usted en la planta baja. Está bien entonces, veámonos con Celestina Warbeck. Vamos a las tres escobas. Ahí estaba el señor Lovegood. Señora Warbeck, ¿es usted? Sí, Ernesto, es un gusto volver a verte. La señora Villanelle dijo que podría ayudarte. Definitivamente te debo una después de que me ayudaras a reavivar la llama de la creatividad y dar ese concierto fabuloso en Hogwarts. Estoy recopilando historias de amor para compartir en una cita. Luego de contarme una sobre ella, la señora Villanelle dijo que quizás usted también tenga una historia para contar. ¡Oh, tengo muchas! Pero antes de que hablemos, habrás notado que, a pesar de mi disfraz, comienza a haber revuelo en la habitación. Sí, hay mucha gente. ¿La reconocieron? Ayúdame a dispersar el grupo de curiosos antes de que sigan amontonando. Luego podremos hablar. Está bien, vamos a dispersar el grupo de fans. Hay una celebridad en Hogsmeade. Escuché que está esperando el tren. Gracias de nuevo por tu ayuda, Ernesto. Lo aprecio mucho. Alguien me dijo que Gilderoy Locker está de visita en Hogsmeade. ¡Listo! Los miembros más ansiosos de la multitud van a la estación de Hogsmeade. Quizás ahora podamos hablar. Sí, hiciste un trabajo excelente, Ernesto. Debería tenerte cerca más seguido. Ahora bien, ¿sin más preámbulos? Aquí está, desde la mismísima hechicera cantante, la canción de amor de Celestina Warbeck. La verdad es que mi historia de amor en realidad es una historia de muchos amores. Primero me enamoré de un bailarín secundario. No existía nadie más adorable, más comprensivo, pero ese amor se desvaneció. Lamento escuchar eso. No lo lamentes, se desvaneció porque me enamoré de mi representante, quien luego fue mi esposo y el padre de mi hijo. Pasamos unos años maravillosos juntos, pero luego conocí a Irving Warble, el asombroso compositor. Me persiguió con insistencia y al final cedí a la tentación. El suyo era un amor distinto a todos los que había conocido. ¿Entonces fue infiel? Cielos, ha tenido una vida amorosa bastante... intensa. Por supuesto, para escribir tan extensa y profundamente sobre el amor como lo hago en mi música, necesitas experiencia. La inspiración viene directamente de mi propia vida y, en mi opinión, el amor no tiene límites. Si estoy dispuesta a recibir al amor cuando llega, me beneficio en el arte y en el amor. Es genial, ¿no crees? Ah, no estoy de acuerdo, pero si le funcionó, bien por usted. Estoy de acuerdo. Quizás nos iría mejor a todos si estuviéramos dispuestos a recibir al amor cuando llega, en vez de andar buscando a la persona indicada. Me alegra que pienses como yo. Quizás algún día seas un gran artista. Ahora debería irme. La multitud va a regresar pronto y necesito descansar las cuerdas vocales. Gracias por su historia, Celestina. Fue un placer hablar con usted. El placer fue todo mío. Y puedes decirle a la señora Villanelle que le he devuelto el favor. Adiós. Nos vemos, Celestina. Hola, Sinoflus Lovegood. Espero que me perdones por escuchar a escondidas. El instinto periodístico a veces se apodera de mí. ¡Sino! ¡Qué grata sorpresa! También me da gusto verte, Ernesto. Escuché algo de tu conversación con Celestina Warbeck. Y me he preocupado un poco. ¿Vamos afuera? Hay un tema urgente del que me gustaría hablar contigo. Claro, hablemos. Ahora, hablemos con el señor Lovegood. Veamos si también tiene una historia para nosotros. Magia, y ahora está nevando. Gracias por aceptar hablar conmigo en profundidad. ¿Dijo que había un tema urgente del cual quería hablar? Sí, si bien adoro la música de Celestina Warbeck, no estoy para nada de acuerdo con sus ideas personales sobre el amor. Escuché que estás recopilando historias para compartir en una cita. Algo que celebro. Compartir historias es un arte importante que viene de los ruinas, que en realidad eran extraterrestres ancestrales. Ya sabes. Lo que usted diga. Sentí que no podía dejar que compartieras esa historia con tu cita sin haber escuchado una opinión diferente. Entiendo. Entonces, ¿me trajo aquí para decirme que hay otras maneras de pensar en el amor? En realidad, pensé que quizás podría contarte una historia mía para tu proyecto. Es muy diferente a la de Celestina. Está bien. Cuénteme su historia de amor, señor Lovegood. Así tendré todas las historias que necesito para mi cita. Escuchemos lo que tiene que contarnos. ¿Ocho horas? ¿Otra vez? Mantén tus conspiraciones lejos de mí. Soy demasiado susceptible. Mi historia es de un amor perdurable y único. Mi esposo y yo vivimos muchas cosas juntos. Buenas y malas. Si dejas que el amor se arraigue, crecerá como un árbol. Cuanto más tiempo pasas amando a alguien, más intensa puede volverse tu historia de amor. ¡Oh, señor Lovegood! Gracias por compartir esa historia. Ahora entiendo su punto de vista. En lugar de pasar de un amor a otro, su historia se trata de consolidar el amor y dejar que crezca con el tiempo. Sí, una sucesión de amores nuevo puede inspirar a Celestina, pero Pandora Lovegood es toda la inspiración que yo necesito. Y aunque un trágico accidente me la haya arrebatado, nos amamos tan profundamente y por tanto tiempo que nuestro amor no terminó con su muerte. Lamento su pérdida, señor Lovegood. Gracias. Pero Pandora siempre estará conmigo, reflejada en nuestra hija, en los hechizos que ella crea y en mis recuerdos. ¡Qué bueno que nos hayamos encontrado! Estoy seguro de que a mi cita le interesará escuchar su historia y la de Celestina. Son experiencias muy diferentes. Eso era todo lo que te quería transmitir. Cuando eres joven, es importante saber qué realidades hay en el mundo. Difícilmente valga la pena vivir una vida sin un ojo crítico. Pero me pregunto, de las dos perspectivas sobre el amor, la de Celestina y la mía, ¿cuál coincide más con la tuya? Definitivamente la del señor Lovegood. Pienso como usted. Me interesa tener un solo gran amor. Descubrirás que las recompensas son mayores a medida que pasan más tiempo juntos. Gracias de nuevo por compartir su historia conmigo. Ahora que tengo suficientes como para compartir con mi cita, será mejor que me vaya. Mi cita me dijo que nos encontráramos en el patio cuando esté listo. Iré hacia allí ahora mismo. Muy bien, llegó la hora. O al menos eso creo. Intentemos encontrar a Penny. Vaya, hay mucha gente aquí. Ernesto, parece que estás buscando a alguien. Quizás pueda ayudarte. Sí, se suponía que me reuniría con Penny aquí, pero no la veo por ningún lado. Después de recopilar historias, iríamos a las tres escobas para compartirlas tomando cerveza de mantequilla. Pues llevo tiempo aquí y no la he visto. Pero estoy segura de que está bien. ¿Crees que deberíamos preocuparnos por ella? No, lo más probable es que esté bien. No, no estoy preocupado. Solo o confundido. Bien, seguro que tiene una buena razón para no estar aquí. Y hay muchos otros estudiantes aquí. De seguro alguien vio algo. Consultemos si alguien vio a Penny o al menos sabe algo sobre su paradero. Comencemos a preguntar. Alguien debe saber algo. Todos tienen una cita, menos yo. Yo tengo una cita, con un escarbato adorable que necesito un poco de atención. Vi a Penny en la biblioteca hace poco. Liz, ¿dices que viste mi cita estudiando en la biblioteca? Vi a la persona por la que estabas preguntando allí. Sí. Y no fue hace mucho. Iré a la biblioteca ahora mismo. Tal vez mi cita siga allí y pueda averiguar por qué me dejó plantado. No, no creo que nos haya dejado plantado. Debió haber sido otra cosa. Y con esto concluimos con la tercera parte del evento. ¿Qué les pareció? Parte 4 ¿Puedes encontrar tu cita perdida antes que sea demasiado tarde? Tu búsqueda te conducirá por caminos inesperados. Incluso por uno que podría guiarte hacia el misterioso elixir de la vida. ¿El elixir de la vida? Si no mal recuerdo, Nicolas Flamel, el creador de la piedra filosofal, tiene acceso al elixir de la vida y lo ha estado tomando por siglos junto a su esposa. Lo cual puede verse como algo romántico, estando juntos para siempre. ¿Será que Penny intentará replicar esa historia con nosotros? ¿Intentará buscar el elixir de la vida para así poder vivir juntos para siempre? Ya lo veremos. Si les gustó este video denle like y suscríbanse al canal para más episodios de Horse Mystery. Aquí se despide Erne Barra Vídeos. Cuídense y hasta la siguiente y última parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!